Por esos caminos polvo y entros, donde crecen los estrellos a la orilla del Parma Mi corazón y mi pensamiento se metieron ya no adentro para nunca haberse Tierra de delirio y de dulzura, de pasión y de madura, y mi alma se libró Eres todo ese reloj que no en mi quedo malón, o en esa barca y temerón, sabes a sonre y sinón En noches de pasión y de locura, mi corazón se quedó en calla sola Por eso digo canta llano y levanta tu voz al viento, que se escuche en tu nombre santo por todo el universo Canta llano, son tus mujeres tan hermosas, esas morenas deliciosas, nacidas por amar No me vibra el alma, hey, cuando pienso en tu amanecer, todo mi pensamiento porque se volvió canción Tierra de delirio y de dulzura, porque mi linda llanura ya no es mi corazón Tierra de delirio y de dulzura, porque mi corazón Tierra de delirio y de dulzura, porque mi corazón es mi corazón Por eso digo canta llano, que levanta tu voz al viento Pues escuchas tu nombre santo, como el universo Canta llano, si tú lo querés tan hermoso Esa flor eres deliciosa, nacierás para amar No me hebra el alma, hey, cuando pienso en tu amanecer Todo mi pensamiento por ti siempre me canceló Tierra de delirio y de dulzor Es mi linda, te adoro y alejo en mi corazón